¡Suscríbete al canal! 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 Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Lo que vamos a hacer es subir la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 como nunca antes la hemos subido en una lista de reproducción como estamos haciendo, subir la historia de Dragon Ball Xenoverse, subir otros videojuegos de Dragon Ball y cuando salga Dragon Ball Kakarot automáticamente vamos a empezar a subir trucos, misterios, guías, tutoriales, historia, de todo, ¿vale? Y las cositas secundarias o la versión de PC la jugaremos en mi canal de Twitch que tenéis en la descripción y al cual me podéis seguir, ¿vale? Digo ya que me sigáis y que dejéis vuestra suscripción con el Prime porque va a ser realmente una locura lo que va a pasar en el canal de Twitch y creo que vamos a ir muy bien respecto a Dragon Ball Kakarot, ¿vale? Creo que necesita un cambio y creo que el Dragon Ball Kakarot puede ser tan bueno hasta el punto de que Dragon Ball Xenoverse 3 o un futuro Xenoverse que estuviesen planeando hacer no salga, ¿vale? Creo que el Kakarot tiene muchas posibilidades de que eso ocurra y creo que el Kakarot me gusta. Es un juego de Dragon Ball que me gusta. Al principio decía, buah, la saga de Freezer, buah, que no tenga historia, pero vas mirando, vas mirando, vas mirando y al final dices, no, no, merece la pena este juego. Merece la pena las sagas, las historias, lo que vamos a ver, merece mucho la pena. Algunos dicen que el juego va a ser un juego de contenido para un rato y ya está, ¿vale? Yo no quiero creer eso, ¿vale? No quiero creer eso. Quiero creer que el juego va a ser un juego brutal y que va a ser un juego que va a dar muchísimo de qué hablar, ¿vale? Entonces, básicamente era eso, ¿vale? Comentaros en el vídeo de que Dragon Ball Xenoverse 2, cuando salga el Kakarot, el 17 de enero, va a dejar de ser el juego oficial del canal y va a pasar a ser oficialmente el juego del canal, el Dragon Ball Z Kakarot. Quiero que me digáis en los comentarios si creéis que Dragon Ball Xenoverse 2 está muerto, si lo vais a recordar como un buen juego, porque creo que esto deberíais de recordarlo como un buen juego. A mí me ha dado muchísimas horas de juego, tanto en PC, en Switch, en Xbox y en PlayStation 4, sobre todo en PlayStation 4. Me ha dado muchos suscriptores, me ha dado la oportunidad de conoceros a todos vosotros, así que no puedo hablar mal de este juego, ¿no? Ni del Xenoverse 1. Bueno, el Fighter Z no fue tan bueno, no fue una temporada muy buena para mí, pero el Dragon Ball Z Kakarot cumple los requisitos. Me gusta la historia, me gusta la trama que quieren sacar, por tanto es que estoy esperando que salga ese juego y estoy esperando disfrutarlo con todos vosotros. Nada, decidme en los comentarios si os parece ya que Dragon Ball Xenoverse ha muerto y que haya muerto no significa algo negativo, sino que lo recordaremos con el tiempo, como el mítico Tenkaichi 3, ya lo veréis, lo vamos a recordar muy muy bien. Y nada, decidmelo en los comentarios, yo os iré leyendo y mañana volveremos con la historia de Dragon Ball Xenoverse 2. Me gustaría deciros también que aprovecho para deciros que, bueno, que vamos a estar en Twitch esta noche jugando al GTA. Tenéis el GTA gratis, lo tendréis en Twitch para cómo conseguirlo. Y bueno, podéis empezar a seguirme para prepararos para el Dragon Ball Z Kakarot en PC allí en Twitch. Y nada, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias, Saiyans. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!